Aromada de pinos Niña, duérmete ya Que el aire trae rumores de pastorela Ha llegado la noche de Navidad Una estrella nos cuenta que allá en Belén En humilde pesebre nació un rey A lo lejos se escucha tierno balar El cierzo se enfurece, la nieve cae Y ya cubre el arroyo vuelto cristal Duérmete ya mi niña, duérmete ya Que los cantos alados de Navidad Alegrarán tu angélico despertar Duérmete ya mi niña Duérmete ya Que los cantos alados de Navidad Alegrarán tu angélico despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!